¡Hola, luchitos! Bienvenidos a este vlog nuevo que estamos haciendo. Se me hace muy raro grabar así porque está muy inclinado. Son las 7 de la mañana, apenas me estoy maquillando para irme al trabajo. Mis hijos aún siguen dormidos, pero ya casi me termino, entonces ya una vez que me termine los voy a despertar. Y ahorita faltan como 20 minutos, entonces yo creo que ya nos voy a ir a despertar. Niños, amores, buenos días, es hora, ya sabe. Buenos días. Para un vlog, sí. Y Mila todavía no era despierto, solamente ellos. Pero vengo por mil, ay, vengo por mil en las mañanas y ella ya está despierta. ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! Y pues ya nosotras vamos bajando. Los niños ya nos abrieron la puerta del carro, ¡qué caballeros! ¿Verdad? De hecho, ya ahorita se me hizo tarde. ¡Uy, ya tarde! ¡Pero qué caballero! Me voy a dejar a los niños y a ver, y me voy a mi trabajo. ¡Ay, viene Mila! ¡Ya, ya viene Mila! ¡Con mucho sueño! Y, pues bueno, ahorita ya vamos a casa de mi mamá para dejarlos. ¡No, se me hizo muy tarde! Las hijas vienen muy bodorros. A esta hora del día casi no hablo. ¡Ay, perdón! Ok, ya, pues. Perdóname. Ya llegamos a desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Deida! Entonces ya llegamos. Subo. A dejarle a los niños. Y después me voy a mi trabajo. Nos vemos pronto. Ya necesito de irse por aquí, ¿ok? Buenos días. Adiós. Adiós. Yo me voy. Nos vemos al ratito. Voy muy tarde. La verdad se me hizo muy tarde. No sé en qué momento. ¡Córre! ¡Córre! Y, pues bueno, ya dejé a los niños. Y ya me voy a mi trabajo. Ahorita todavía paso por una chica que trabaja con nosotros. Y por la señora del aseo. Obviamente, pues, adentro de mi trabajo no las voy a poder grabar. Y después nos vemos a ver ya cuando vaya saliendo. Y, pues, ya aquí terminó mi jornada laboral. Ahí estoy caminando hacia el estacionamiento. Lista para ir por mis bebecitos. Ahorita voy a ir al súper antes de ir por mis niños. Ya salí del trabajo. Son las 4.45 de la tarde. Solamente paso, pues, al súper a comprar leche y cositas así para la cena. Y a ver qué les preparo. No sé ni qué les voy a preparar. Pero ahorita, chicos, vamos para el súper. Vamos, acompáñenme. Ay, no sé ni cómo los traigo. No sé si se vea esto o qué show. Los pongo aquí en mi volante. Pues, vengo por leche. Esa es mi cara de desesperación porque no podía respirar. Hace muchísimo calor. Muchísimo, muchísimo. Pero ya, ya hice las compras y ya voy para mi casa. Y pues, ya, pásale. Ya no me falta mucho para llegar a mi domicilio. Para ver a mis niños, a mis chiquiticos. Ya llegué por mis preciosuras de bebecitos, de niñitos. Ya ahorita me van a acompañar a subir por ellos. Nada más que cierren este portón. Porque no quiere cerrar. Ay, oigan, está súper delicioso el clima ahorita. Hace rato hacía un solazo. Estaba el sol a todo lo que daba. Pero ahorita siento la brisa, sí. Ay, qué delicioso. Bueno, no se cierra el portón. Tengo como media hora, literal. Ya hasta me bajé de mi coche. Esperando a que cierre el portón. No cierra, literalmente no se... ¡Ah! ¡Ya cerró! Ya cerró. Y dejenme, les cuento que justo ahorita que estaba entrando, me hablan y... Pues, obviamente, yo no sabía quién era, ¿verdad? Y es un paquetito que me mandaron. No sé, aquí está. Y... Pues, me emocioné. Me emocioné. Ahorita les voy a enseñar qué es. Directamente aquí en el canal de YouTube. La verdad es que esto no estaba planeado, pero me llegó. Entonces, como son testigos de que me llegó justo ahora, se los voy a enseñar. Y, pues, ahorita ya nada más me voy a estacionar para bajar por mis hijos. Y ya nos vamos a mi casa. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oli! ¡Oli, Mila! ¡Oli! ¡Dame un segundo! Voy a limpiarme. Me vengo a limpiar las manos. Mis hijos están gritando. Eso es normal. Todos los días lo hacen. Le dicen a mi mamá, Yeya. ¿Qué están haciendo? ¡Rezando! ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Mi meme! ¡Mi meme! ¡Ay, tú, sermos! ¡Puchi! ¿Quién se hizo a popó? ¡Puchi! ¿Quién huele a popó? Oigan, ya dejen de estarse jalando. Se van a sacar la caca. Se por si ya huele. ¡Vean nada más! ¡Cómo me están haciendo aquí a todos los... ¡Órale! ¡Vean! ¡Sáquense! ¡Dale, mamá! ¡Dale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Afuera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ve! ¡Todo me destruyen! ¡Ya! ¡Majo! ¡Ah! Mis videos están inspirados en mi madre. ¿Ya ven? ¡Chico! ¡Agua! Esto es para YouTube. Viene esto con esto otro. Y viene este bonito mensaje. Me regalaron un popsocket. ¡Sí! ¡No! ¡Ve! ¡Ay, no! ¡Está hermoso! ¡Qué preciosura! ¡Vean! ¡No, no, 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 no! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos a nuestra casa! ¡Ya! ¡Agarren sus cosas y ya nos vamos! ¡Adiós! Aunque yo no os viaje nada. ¡No te hacen los papás todos! ¡En los papás! ¡Es yo único que te hace! ¡Yo voy a mi papá! ¡Ay Dios! ¡Amole mi hombre! ¡Y Gabrieta se en la cámara! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos a amarrar a Mila! ¡Y pues ya vamos para la casa! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Y pues ya llegamos! ¡Gracias, hijita! ¡De nada! ¡Y hay problemitas con la cargación! ¡La cara de Mila! ¡Y pues bueno, me pondré a trapear! A ver si me deja mi niña. La voy a poner ahorita en su cuna para poder hacerlo rápidamente. Bueno, ahorita Mila va a tomar un poquito de leche en lo que me pongo a trapear. A hacer la trapeación en toda mi casa. Aquí está Diego limpiándole a las michis. Y pues me voy a trapear. Mientras mis hijos se están peleando de fondo. Y no es que yo trapeé todos los días, ¿verdad? Pero déjenme les digo que ayer estábamos cenando aquí en mi cuarto mientras veíamos una película. Y Diego tiró un vaso. ¿Qué pasó? Diego tiró un vaso de licuado. Entonces todo mi pie está súper pegajoso. Diego, eso de que se le caigan licuados de así es muy normal en él. Siempre tira cosas. Y pues por eso tengo que trapear. Voy a trapear y Mila que se quedó súper dormida. Y su bebé está ahí. Y Michi. Aquí está Michi. Michi no me dejó dormir. Dile sola. ¿Así se carga? Está jugando. Su Fortnite. Ya ven. Mi hijo heladito. Los congelaron. Bueno, me voy a poner a lavar los trastes que ocupamos ayer en la noche. Y pues ya. Después de eso me voy a meter a bañar con Mila. ¿Ves qué hubieran hecho? Le hubieran clavado aquí un palito. ¿Cómo lo vas a sacar? Un secreto para que puedas despegar esto. ¿Quieres saberlo? Sí. ¿Abres el agua caliente? ¿Es agiliente? Nah. El agua está así como calientita. Le vas a ir mojando así. ¿Y sabes qué va a ser esto? Y listo. Se despega. Rápido. ¿Por qué lo sacaste volando? Lo pacherramos y salió volando. Vean, ahí está. La evidencia de que ahí robó. Espera. Ya no va a haber evidencia. ¿Evidencia? Ya no hay evidencia. Ten. Y bueno, pues antes de seguir haciendo mis labores quiero mandarle unos saluditos. Saludos para Isamar. Saludos para Alexa. Saludos para Mia Yatsibe. Creo que sí es Mia Yatsibe. Para las primas divertidas. Saludos para Michelle. Y saludos para Mia Castellanos. Muchas gracias. ¿Le mandé saludos a Michi también? Saludos a Michita también. Gracias por estar haciendo las dinámicas para que les mande saludos en dejar sus comentarios de los emojis que les pido. Así es que si quieren que les mande saludos en el próximo video lo único que tienen que hacer es dejar muchos, muchos, muchos emojis de Michis de Gartitos. ¡Olé! ¡Qué despierto! Ahorita nos vamos a ir a meter a bañar, ¿verdad? ¡Nos vamos a bañar! Yo la baño en la regadera. Por si quieren saber cómo lo hago, pues por aquí les voy a estar dejando el video donde les explico cómo es que yo la baño en la regadera. Mi hijo está gritando porque creo que está jugando, sigue jugando Fortnite. Oye, ¿qué se les antoja cenar? Yo voy a ir a pagar a la comida en mi vida. Que ya está bañada. Ya se bañó en la princesa ¿qué hiciste aquí? Y pues sinceramente entre semana yo no cocino mucho porque pues ya salgo algo tarde de trabajo. Mis hijos comen y desayunan con mi mamá. Y pues aquí ya nada más llegamos. Comen alguna frotita, alguna manzana, algún plátano y se esperan hasta la hora de la cena que es lo que voy a hacer. Les voy a hacer unos sándwiches con lechuguita, con jitomate. Y pues ya lavé el jitomate, lo piqué y la lechuga igual. Y pues estoy esperando que se hagan estos huevitos. Y pues ahorita voy a hacer los sándwiches. Y el pan como que lo tosto aquí en la sartén. Pues Donovan quiso tres, así es que vamos a preparar los tres a Donovan. Y pues ya yo se los hago así tostados y estos son para Donovan. Ten, Donovan. ¿Qué dice? Bien. A Mila le hice huevo cocido con jitomate. Porque a ella le encanta el jitomate, entonces esto es lo que ella se va a comer. Y para Diego le hicimos huevito y lechuga. Y cuando pongo dos plátanos con avena. ¡Qué rico! Y estamos aquí mientras vemos la tele un poco. ¿Sabe bueno? Yo no quiero, muchas gracias. Ya me la he terminado de cenar y ya estoy aquí atestada. Te lo desolación, yo puedo... Donovan, ya casi terminé de cenar. ¿Qué es? Ya sé. Yo también, ya casi. Ya voy a apagar todo para que se duerma y pues ya. Eso es todo lo que hago por hoy. Mañana voy al trabajo, entonces tengo que ir a dormir. Adiós.